Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Universidad Informa. Continuamos con este balance 2018, viendo los avances, las actividades realizadas durante todo el año en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el caso de hoy vamos a estar hablando de la Secretaría de Bienestar. Es por eso que estoy en compañía con Fernando Moyano. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, tenemos mucho para hablar de la Secretaría de Bienestar porque es una secretaría amplia con muchas dependencias, pero uno de los puntos fuertes que ha tenido siempre esta secretaría es los beneficios a los estudiantes. Es garantizar que los estudiantes puedan permanecer, acceder y permanecer en la Universidad de Río Cuarto y uno de esos puntos son las becas que han tenido un aumento en este año. Sí, sí, exactamente. Bueno, tenemos siempre, lo que siempre decimos, si bien la secretaría es para toda la comunidad, hacemos especial hincapié o foco en los estudiantes. Y bueno, recientemente se dio el aumento a partir del mes de noviembre de las becas. Sí, es algo que nos caracteriza bastante como universidad a nivel país, digamos. Bueno, ya todo el mundo sabe, pero no está de más resaltar siempre. Destinamos el 2% de nuestro presupuesto para becas. Y bueno, recientemente acaban de sufrir un incremento. Llegamos a los 3.700 pesos la beca de ayuda económica. Estamos hablando de 800 personas aproximadamente que cobran este beneficio. Y bueno, tenemos también lo que es las becas de discapacidad que están en 6.600 pesos. Es un aumento alrededor del 33%, o sea que es algo... Siempre tratamos de subirlo en la medida de lo posible, en algunos puntos por arriba de la inflación. Este año obviamente que no llegamos, pero bueno, si uno lo mira contra los incrementos salariales, por ejemplo, se ve que hicimos un esfuerzo importante. En este caso lo que hicimos fue, después de una discusión y ver distintas estrategias, tratamos de achicarnos un poquito en la cantidad de becarios. Hemos llegado a tener 880 becarios este año y bueno, estamos alrededor de 800 ahora para que el incremento sea significativo, digamos. Ya el esfuerzo es importante al estar otorgando el 2% del presupuesto en comparación a otras universidades. Pero, ¿cómo se administra este monto de las becas? Teniendo en cuenta también los ajustes que ha sufrido el presupuesto universitario y que se viene para el año que viene también. Sí, bueno, nosotros partamos la base de que tenemos una administración muy austera a nivel de universidad. Es algo que caracteriza. Tratamos de enfocar por eso a lo importante. En este caso las becas creemos que pasa por ahí. En el año 2018 estamos hablando de 29 millones de pesos aproximadamente para becas. Lo cual es un monto muy grande, muy importante. Y esto se distribuye. Hay una comisión que participan docentes, no docentes y estudiantes. Y bueno, ahí se... Siempre con la participación de, bueno, en este caso secretario y subsecretario. Y bueno, vemos cuáles son las dos o tres ideas que por ahí teníamos. Y en este caso, bueno, decidimos que prevalezca un poco más el aumento y llegamos a este punto en común, digamos. Y de las becas se desprenden algunos servicios, como en el caso de las residencias. ¿Se han realizado mejoras en la infraestructura, en la seguridad? Sí, se vienen haciendo en estos... Bueno, estamos casi en el cuarto año de gestión. En los cuatro años se fueron haciendo distintos avances. Tenemos, como ya hemos dicho otras veces, el tema del cerramiento. Teníamos problemas con la seguridad por ahí. Pequeños robos, hurto, pero bueno, que lo sufrían los mismos estudiantes. Eso casi que hoy no existe, digamos. Bueno, hasta con el cerramiento ayudó mucho. Se trabajó en lo que es internet, para que los chicos, bueno, hoy en día usan mucho, principalmente para, bueno, para estudiar. También para el día a día, digamos, para la vida misma de un estudiante, de un adolescente, que son casi la mayoría. Y digo, en distintas otras cosas también que se fueron haciendo, como es refacción de 10 departamentos, decidimos parar, por así decirlo, 10 departamentos. Y en este año se arreglaron los 10 departamentos, con lo cual esperamos que esos 10 departamentos se puedan ocupar dignamente, digamos, el año que viene. Y la idea que tenemos es seguir, bueno, al principio de año, ver si también encaramos 2, 3, 4 departamentos para ir sacándolo de servicio, por así decirlo, y hacerle todo. Desde albañilería, pintura, agua, gas, bueno, todo lo que se le pueda hacer, hacerlo de una vez y que no tengan que estar después sufriendo los chicos, los estudiantes, que se hagan las tareas, las mejoras, mientras están ellos ahí. Esa es un poco la estrategia para trabajar en los departamentos. Y otra de las dependencias que también tuvo modificaciones es el comedor, que se ha reestructurado en su funcionamiento. Sí, el comedor también. En estos 4 años se fueron haciendo muchas cosas. Por ahí de las más visibles y notorias, digamos, que todo el mundo la puede ver, es el tema de la compra, que ya no tenemos esas largas colas. Hoy en día se compra por el sistema, el sistema de información. Es algo que agilizó mucho. Y bueno, eso fue acompañado de un incremento. Todos los semestres fuimos incrementando la cantidad de menú que ofrecemos. Nosotros hace 3 años y medio teníamos, el pico máximo fue de 750 menú y hoy estamos en 1150. Hemos llegado a 1200 menú y tenemos idea de seguir incrementando la oferta de menú. Esto fue posible gracias a, como te decía, que todos los años se fueron haciendo cosas. Puntualmente, bueno, también arreglo, que por ahí la gente no lo ve, pero lo que es toda una cuestión de albañilería interna. Lo más importante, o de las cosas más importantes, podemos hablar de un nuevo horno que se compró, que nos ayuda mucho para aumentar la oferta y el ritmo, digamos, los tiempos, acelerar los procesos, digamos. El tema del horno se está licitando en este momento un lado de vajillas, ya lo tenemos terminado, se nos había caído anteriormente y bueno, ahora insistimos. También porque no es fácil, digamos, aumentar la oferta, tenemos que ir acompañados de toda la infraestructura. Y bueno, con los ANAF se fue haciendo lo mismo, son muchas cosas que se van haciendo que por ahí no se ven, pero se ve en la cantidad de menú que uno ofrece. Siempre hubo una fuerte apuesta desde la conducción, desde la Secretaría de Bienestar, en mantener las condiciones de los servicios hacia los estudiantes y de incorporar las nuevas tecnologías en estos servicios, como lo es la conectividad en las residencias o bien el sistema de venta online del menú. Pero, ¿qué dicen los estudiantes de todas estas mejoras? ¿Están conformes? ¿Tienen alguna otra demanda? Sí, los estudiantes, los comentarios que tenemos son mayormente positivos. El hecho de la compra por el sistema, bueno, los chicos se perdían por ahí, se perdían teórico por ir a comprar el menú. Lo cual es importante que los chicos accedan a un menú nutritivo como es el nuestro y muy económico, pero es importante que vayan a clase. Entonces, obviamente que las críticas en ese sentido son positivas. Y con el aumento de la oferta también es bien recibida. Obviamente que siempre uno aspira a ofrecer un poco más y la demanda también acompaña. Así que sí, también quiero hacer hincapié en que esto no va en detrimento de las condiciones de trabajo, porque esto es lo que yo decía que se ha ido mejorando, bueno, hasta desde el punto de vista de la jerarquización de los compañeros no docentes que trabajan en el comedor. Esto es algo que también pudimos, se pudo conseguir, mayor cantidad de personal y, por otro lado, mejores niveles, en lo que es no docente. Entonces, bueno, eso también hace que uno pueda trabajar mejor. Nos queda mucho por hablar, pero vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más Universidad Informa. ¿Te imaginas en la Universidad? Como profesional de Ciencias Económicas, trabajarás en organizaciones públicas y privadas. Si sos licenciado en Administración, podrás dedicarte al Marketing y a la gestión de recursos humanos. Como contador público, intervendrás en cuestiones impositivas y en asesoramiento a empresas. Y en el caso de ser licenciado en Economía, podrás diseñar políticas financieras y pronósticos para la toma de decisiones. Como profesional de las Ciencias Económicas, vas a adquirir conocimientos en Matemática, Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y Sociología. Elegí la Universidad Pública. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. El año 2018 ha sido muy significativo para el deporte universitario y esta área depende de la Secretaría de Bienestar. De eso vamos a estar hablando en este bloque. Siempre desde la Secretaría de Bienestar se promueve en los estudiantes la práctica deportiva, que lo tomen como un hábito porque es parte del bienestar humano. Pero además hay una fuerte apuesta también por los deportes federados, por la competición. ¿Es así? Sí, tenemos, conviven las dos cosas al mismo tiempo. Tengamos en cuenta que tenemos más de treinta disciplinas, o sea que uno puede estar hablando un rato largo. Y sí, apuntamos por un lado a lo que uno ve, por ahí los resultados. Eso es lo que menos por ahí hacemos hincapié. Las cosas a veces se dan, a veces no. Bueno, por suerte hemos tenido bastantes logros. Bueno, recientemente lo último es el tema de hockey. Por ahí que alguna categoría logre el título es algo importante. Obviamente que va sumado a lo que fue la participación de Victoria Miranda en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero esto marca un trabajo para atrás. Eso obviamente que lo queremos, es un mojón, lo queremos resaltar. Pero bueno, podemos hablar lo mismo de fútbol. El hecho de poder estar en la primera división, si bien dura un año, pero para nosotros es importante por lo que representa el fútbol. Lo mismo podemos hacer de bola y se han conseguido distintos logros. Y bueno, obviamente que voy a ser injusto porque me olvido de otros. Pero como decís, por un lado convive lo que es lo meramente deportivo, que uno va en busca de algún mérito, algún reconocimiento, con lo otro que es para nosotros fundamental, que apuntamos que la comunidad de docentes, no docentes, estudiantes, graduados, y la comunidad en general, tenga la posibilidad de hacer alguna disciplina. Aunque más no sea recreativa, que le sirva para conocer la universidad, para llegarse, para distraerse y para integrarse con lo que es la otra gran comunidad que es la deportiva en Río Cuarto. Así que sí, es muy grande el área y bueno, venimos trabajando en estos años. Y como vos mencionás, son muchas las disciplinas deportivas con las que cuenta la Universidad de Río Cuarto. Algunas tradicionales y muy bien conocidas, como lo son el fútbol, el hockey. Otras que han tenido muy buen rendimiento también en los juegos universitarios, por ejemplo el tenis de mesa. Y el futsal, que es una disciplina nueva y que este año hemos tenido una experiencia distinta en la universidad. Seguro, sí, sí, tuvimos, bueno, el futsal también es una disciplina que se viene empujando mucho, tiene mucho impulso desde la misma universidad y bueno, como vos decís, por ahí lo coronamos con la visita de distintos equipos de todo, bueno, en todo el país. y de organizar un evento oficial, bueno, para nosotros es un... De la AFA. De la AFA, televisado para toda Latinoamérica, bueno, para nosotros es importante y nos hace, bueno, digamos, nos muestra que estamos por ahí haciendo las cosas en ese sentido bien y que estamos a la altura. Todos resaltaron el grado y el nivel de organización desde todo, desde la llegada, la recepción, la organización de los partidos, la televisación, la televisación, todo, fue algo que, bueno, que todos resaltaron, nos agradecieron y bueno, para nosotros es importante que cada uno que conozca la universidad por primera vez o uno que venga siempre se vaya conforme. Podemos hablar de lo mismo, desde el Humboldt, tuvimos los JUR, tenemos un montón de cuestiones, la organización de los JUR fue algo también monstruoso, nunca habíamos tenido un evento de esa magnitud en esta universidad y también por ahí estas cosas nos sirven para, bueno, para aceitar todos los mecanismos y prepararnos para lo que viene. Así que siempre las recibimos con, bueno, con mucho orgullo y, bueno, con un gran desafío también. ¿Y qué significa para la Secretaría de Bienestar, mencionabas el caso de Victoria Miranda, la leoncita de oro, ver a estos estudiantes cómo crecen con la ayuda de la universidad y que representen también la camiseta? Sí, sí, bueno, en el caso de Victoria, obviamente que por ahí, bueno, es identificación con la uni, viene de muy chica y, bueno, estamos hablando de la capitana de la selección y, bueno, y representante de todos los deportistas argentinos que participaron. Entonces, para nosotros es importante, es un orgullo y también eso sirve para que todos los que vienen atrás, los que vienen abajo de los más chiquitos hasta las actividades federadas tengan un impulso. Nosotros, como siempre apuntamos con esto, lo importante es que esto lo vea la comunidad, que vea que la universidad lo incluye, no solamente a través de una carrera universitaria o de la universidad barrial, sino también queremos que con el deporte vengan todas las, se mezclen todas las clases sociales, los que son hijos, ¿no?, de universitarios, todos los vecinos de Río Cuarto y la región queremos que conozcan la universidad y para eso el deporte es fundamental, para integrar, para incluir y, bueno, como decimos, también para la comunidad para que sea una, mejorar la calidad de vida y una dispersión acá adentro, digamos. Y como parte de esa inclusión también se encuentra el área de Olimpiadas Especiales, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad que dependen de la Secretaría de Bienestar y también están avanzando mucho. Sí, bueno, tienen más de 30 años de historia y de trabajo. Estamos en una fecha particular porque, bueno, el día de ayer acaba de fallecer una compañera, Anno Yarsábal, que, bueno, que fue muy importante, que es muy importante y, bueno, el trabajo que hacen es realmente muy loable, es otra cosa que está abierta a la comunidad. Tenemos, como decíamos, tenemos gente que es, por ahí, hija o familiar de algún universitario y la gran mayoría que no. Y para nosotros, bueno, ver eso, ver las cosas que logran los chicos día a día, los chicos y los grandes, es, bueno, nos llena de orgullo y de pila para seguir adelante. Así que, bueno, esa es otra de las actividades importantes que tenemos en lo que es el área de deporte. Te prometo que vamos a seguir hablando en el próximo bloque de la accesibilidad y las mejoras que se han hecho en los servicios de la universidad, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Quédense del otro lado. ¿Te imaginás en la universidad? Si estás buscando carreras que aborden el aprendizaje y desarrollo de niños, jóvenes y adultos, la inclusión educativa, multicultural e intercultural, si te interesa la dimensión política de la educación, la formación docente, las prácticas vinculadas a discapacidad, mediación escolar ante conflictos y la educación sexual integral, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como profesorado y licenciatura en educación inicial, profesorado y licenciatura en educación especial, profesorado y licenciatura en inglés, profesorado y licenciatura en lengua y literatura, profesorado en ciencias jurídicas, políticas y sociales, profesorado en educación física, profesorado y licenciatura en filosofía, profesorado en geografía, profesorado en historia, licenciatura en psicopedagogía. En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. ¡Suscríbete al canal! Último bloque, el tiempo se pasa volando, pero todavía tenemos mucho por hablar con Fernando Moyano, así que vamos a retomar lo que estábamos hablando en el bloque anterior en materia de inclusión, de accesibilidad, además de lo que se está realizando para incluir a personas con discapacidad a través del deporte adaptado, en cuestiones de infraestructura de la universidad, también se ha hecho bastante en cuanto a rampas, ascensores. ¿Cuáles son los otros servicios que se han mejorado en la universidad para que las personas puedan acceder libremente? Bueno, lo que decimos siempre, la accesibilidad física es importante, de tener desde un estacionamiento, una rampa, un ascensor, bueno, para personas por ahí con movilidad reducida o personas en situación o personas en situación de discapacidad que se vean impedidas, bueno, llegar a eso es importante. Ahora, nosotros, hace años que se viene trabajando en la universidad en general para, bueno, todo, la accesibilidad como un todo, ¿sí? y la accesibilidad académica es otra parte que, bueno, nos toca a nosotros una esquinita, una partecita que venimos trabajando con el CEPIA, ¿sí? El CEPIA es el centro de producción de información accesible y, bueno, en estos años lo que se ha podido lograr es que tengan un espacio propio, se lo ha mejorado en lo que es el personal, hoy en día cuentan con un docente, un docente y becarios que ayudan en distintas cuestiones pero particularmente en lo que es la preparación del material, ¿sí? En este caso para, bueno, para facilitar los materiales de estudios y, bueno, son otras cosas, distintas cosas que se van haciendo, por ahí es mucho más lento de lo que uno quisiera pero son pasitos que se van dando adelante. Con esto nosotros lo que queremos marcar es un horizonte y lo vemos año a año en la inscripción. Más que nada, obviamente, que lo que podemos llegar es muy importante por ahí en Río Cuarto, no tanto en la región, pero en Río Cuarto se conoce que la Universidad de Río Cuarto viene trabajando en este sentido y, bueno, día a día tenemos mayores consultas y esperamos que en el 2019 tengamos mayores ingresantes con distintas situaciones. Bueno, eso es lo que venimos trabajando. Y como lo indica el nombre de la Secretaría, Secretaría de Bienestar es garantizar el bienestar en muchos frentes. También les toca tener un centro de salud y mejorar las condiciones del centro. El centro de salud también es algo es un orgullo, es algo obviamente histórico y, bueno, que también tenemos que valorar lo que tenemos. Yo decía, por ahí hoy veníamos hablando, teníamos alrededor de, en el año, alrededor de 30.000 prestaciones y, bueno, tenemos desde los exámenes que los ingresantes van teniendo con la particularidad por carrera como es Educación Física, Agronomía Veterinaria, bueno, tenemos situaciones particulares, tenemos los exámenes obligatorios bien anuales que son muy completos donde uno puede encontrar una cantidad de, bueno, importante de profesionales que están para atender y también, obviamente, que tenemos todo lo que es los primeros auxilios porque si bien trabajamos fuertemente con los estudiantes en lo que es salud, las urgencias es para toda la comunidad y, en realidad, es para el que transite, o sea que es un área también grande que se trabaja de lunes a viernes de 7 a 23 horas e incluso los fines de semana también se, este, en determinados eventos se van, se cubren, digamos, así que sí, tenemos un montón de cosas, este año particularmente, bueno, hemos incorporado entre el año y el año pasado y este, algunos servicios como ser una, bueno, una nueva ambulancia totalmente equipada que era una demanda que, bueno, no se podía hacer frente y, bueno, el año pasado con, sobre el fin de año se pudo, este, obviamente, como decimos, priorizando, achicando algunas cosas pero apuntando lo importante se pudo, este, licitar esa ambulancia se compró y hoy en día la disfrutamos toda la comunidad y, en este momento se están licitando dos cardio-defibriladores sumado a otro que ya habíamos comprado para, bueno, para tener una universidad cardio-protegida en todos los, este, en todos los sectores y tengamos en cuenta que nosotros tenemos, así como tenemos actividades en todo el campus, tenemos chicos que están estudiando y que están viviendo acá todo el año entonces es fundamental que, bueno, que le demos todos estos servicios. y como comentás con cada una de las actividades tiene una administración exhaustiva ir viendo a dónde se otorgan cada uno de los fondos ¿cómo ves el panorama para el próximo año? ¿qué queda por hacer? ¿se van a poder realizar avances en estas dependencias teniendo en cuenta que el presupuesto viene ajustado? Sí, el presupuesto es siempre finito y este año particularmente bueno, lo fue igual y bueno, el año que viene pensamos que vamos a estar también por ahí un poco más ajustado que este año entonces, bueno, obviamente que uno espera que las cosas mejoren y que pueda acceder la universidad en su conjunto y cada área en particular al presupuesto que necesita para funcionar nosotros en esos sentidos y si pinta como bien hasta ahora bueno, obviamente que tenemos que priorizar y bueno, por ahí como siempre decimos o no tenemos un aire acondicionado o no se ve en la pintura exterior de un edificio como es el centro de salud la dirección de salud pero bueno, sí tratamos de no resentir lo más importante que es lo que pasa adentro. Y ustedes esta crisis además la ven internamente y externamente no solamente las acciones que generan desde la secretaría sino las demandas por parte de los estudiantes que claramente su bolsillo también se ve afectado por ende también demandan más becas más servicios. Sí, nosotros eso lo vemos día a día y este año fue, bueno, va creciendo. Ofrecemos muchos servicios uno de ellos por ejemplo es, no sé, la realización de los las consultas de la óptica y los lentes sin cargo para los para los chicos que tienen becas y bueno, vemos cómo esto lo pide de todo el mundo muchos chicos que por ahí no tienen beca pero no llegan a fin de mes y por ahí si tienen que priorizar no se compran los lentes que le hacen falta para estudiar entonces, bueno, en ese caso tratamos de darle una mano son cosas que se trata de afrontar porque si no le termina impactando al mismo estudiante bueno, esperemos que las cosas mejoren y bueno, y obviamente que si no si no mejoran en el marco general bueno, tendremos que ir rebuscándola como se va pudiendo Bueno, muchas gracias por haber venido Fernando por la invitación De esta manera entonces abríamos las puertas de la Secretaría de Bienestar y mostrábamos cada una de las actividades que se realizaron durante este año 2018 ¡Gracias!